¿Qué es el proceso que vamos a experimentar? El proceso va a ser muy físico. Entonces, el foco donde hay que trabajar mientras les voy hablando, va a ser en la exhalación. Pensar en el momento en que estoy exhalando, están soltando el aire, están soltando todo aquello que está con ustedes. Y el segundo punto donde les voy a poner mucha atención es en el centro del pecho. En el corazón, en el área del corazón. Inhalen y exhalen muy suavemente. Y recuerden que cuando exhalan, sueltan. Solo déjense llevar. Inhalen y exhalen muy suavemente. Y dejen que las palabras, aunque no se entiendan y no es importante lo que dice, solo nos deje llevar. Inhalen y exhalen muy suavemente. Y la primera sensación que voy a empezar a experimentar es brisa. Brisa que empieza a entrar en mí. Del principio va a ser suave y después va a empezar a ser un poco más intensa. Pero no tengo que condicionarme. Solo observo y observo mi respiración y mi exhalación. Y cuando exhalo, suelto. Solo cuando exhalo, suelto. Inhalen profundo. Y cuando exhalan, suelto. Inhalen y exhalen. Y la brisa va a empezar a entrar y hacerse más presente a nosotros. Solo cuando exhalo, suelto. Enhalen y exhalen. y cuando exhalo suelto y la brisa sigue entrando y la brisa empieza a rodearme y cuando exhalo suelto y la brisa empieza a rodearme y el centro del pecho empieza a abrirse en el centro del pecho se empieza a abrirse la brisa empieza a rodearnos más y empieza a generar movimiento en nosotros y la brisa empieza a rodearme y la brisa empieza a rodearme y la brisa empieza a rodearnos más y empieza a subir hacia nuestra cabeza y el centro del pecho empieza a abrirse más y el centro del pecho empieza a abrirse más y es el momento de exhalar y soltar y la brisa empieza a rodearme y la brisa empieza a rodearme y la brisa empieza a rodearme Mffmattenamaetha Inhalo profundo y cuando exhalo, suelto solo suelto y me quedo por un instante me quedo en silencio Gracias. 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 Conciencia. Más atrás. Gracias. 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 Gracias.